Adolfo Gómez Hernández. Con el permiso de la presidencia de mis compañeras y compañeros, en este día tan significativo que conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha que oportunamente nos convoca a todas y a todos a insistir en la diversidad lingüística y el papel de las lenguas maternas en nuestro querido México por la importancia en la vida de las y los ciudadanos en el marco de la construcción de una sociedad justa e inclusiva. Aunque pareciera un tema trillado y refrito, las lenguas maternas son mucho más que una herramienta de comunicación, principalmente en nuestros pueblos originarios. Me atrevo a asegurar que son el alma de nuestras culturas, la expresión de nuestra identidad y la conexión con nuestras raíces. Son además el conducto a través del cual transmitimos conocimientos, valores, tradiciones y toda una historia de generación en generación. Las lenguas maternas son también el punto de partida de la creatividad, la innovación y el diálogo intercultural. Es motivo de celebración que aún tenemos el privilegio de contar con una gran riqueza lingüística. Más de 68 lenguas indígenas se hablan en nuestro territorio. Y es importante mencionar que cada una tiene su propia armonía, belleza y sabiduría ancestral, porque forman parte de un legado invaluable que místicamente estamos llamados a proteger y promover. Muchas lenguas maternas se encuentran en peligro de extinción. Comparto la añoranza de nuestros pueblos y de muchas y muchos profesionales de distintas disciplinas lingüísticas respecto a que la discriminación, las consecuencias de la globalización y la falta de oportunidades para su uso y desarrollo son algunos de los factores que amenazan su supervivencia. Yo mismo en este Senado he insistido en que deben incluirse más nuestros pueblos originarios en cuerpos diplomáticos, en espacios de representación, en organismos internacionales y en todos los ámbitos de la vida pública. Solo así lograremos una verdadera sociedad diversa, democrática y plural. Desde aquí hago un llamado a todos los sectores de la sociedad a trabajar juntos para defender y promover las lenguas maternas. Por ejemplo, tenemos una cita con el planteamiento para garantizar el acceso a la educación bilingüe e intercultural para todas las niñas y los niños de pueblos originarios que aunque se han dado pasos, aún falta trabajo a fin de respetar todos los elementos de su cosmovisión. Podemos empezar desde las comunidades, pero también desde estos espacios públicos dando plena inclusión a las lenguas maternas en la vida pública. Primeramente, no ignorando su existencia y luego fomentando el aprendizaje de las lenguas indígenas. Compañeras, compañeros, aprovecho para agradecer a quienes me han acompañado en este entendimiento de transmitir la lengua materna a las nuevas generaciones como un esfuerzo para la defensa de las lenguas maternas. Una tarea a veces ignorada, otras usada como medida discursiva. Y sin embargo, lo fundamental, compañeras y compañeros, es que la lengua es nuestro origen y nuestra historia. Quiero rememorar que aquí mismo reclamé a la senadora Xochitl que a los indígenas no los pueden usar como una moda. Espero que haya indentido que nuestros pueblos originarios no son un producto electorero, no son una línea discursiva y es indigno pretender utilizarlos con fines políticos. Gracias, compañeras y compañeros, por permitirme compartirles esta reflexión. Que vivan las naciones de los pueblos indígenas, que vivan los pueblos originarios, que vivan las lenguas primeras en este bendito continente que se llama América. Gracias, senador.